La caldera es preciosa, la verdad... Bueno, cuánto me alegro, porque realmente nos tenía preocupado que se anteponga a una cuestión mecánica, física, hasta económica, porque con plata se soluciona. El tema que no tiene retorno, que es la pérdida de los días de educación de los chicos, ¿no? Sí, igualmente nosotros llevamos a cabo un plan pedagógico a través de módulos de trabajo y bueno, que eso son cuestiones que se tienen en cuenta siempre desde lo escolar. Para evitar la pérdida de días, pero la verdad que contentos. Y bueno, era algo por lo cual teníamos que pasar, la caldera se rompió, calcula que era una caldera de los años 90 que estaba. Claro, claro, claro. Las calderas tienen una larga duración. Igualmente ojalá tengamos un cambio de estrategia del Ministerio de hacer estas prevenciones como un trabajo preventivo, precisamente, cuando la escuela está fuera de servicio. Hubiera sido lógico. Es decir, la caldera está vieja, hay que cambiarla, no hay que esperar a que se rompa, ¿no? Pero bueno, hay veces que uno va aprendiendo sobre sus propios errores. Totalmente, totalmente. Bueno, está normalizada entonces la buena noticia del día. Perdón. Sí. Acá se instaló entonces una nueva. Una nueva, sí, es una caldera nueva. Anda perfectamente. Aparte, la escuela quedó sumamente segura porque se hizo toda la reinstalación. O sea, todo lo que es el tendido eléctrico también se revisó. Cambiaron tubos, tomas enchufes. Así que la escuela quedó divina. Qué lindo. Bueno, bueno, bueno. En fin, ¿eh? Ahí se lo merece la primera escuela de Pinamar, ¿eh? Muy bien. Ahora, eh... Totalmente. Veíamos que para el día de mañana empieza un paro docente, ¿verdad? Sí, yo todavía no hice relevamiento, así que de eso no te puedo informar nada, ¿eh? Porque es el último momento, ¿viste? Sí. Es estatutario lo que corresponde, preguntar a último momento a los docentes, que incluso hasta mañana pueden avisar, pero bueno, de eso no tengo noticias todavía. Bueno. Yo quería agradecerles porque, bueno, ustedes estuvieron muy atentos. Igualmente, los tiempos se cumplieron. El viernes era el último día para finalización de obra y lo cumplieron. Ah. Eso fue lo importante. Bien, perfecto. Sí. Las cosas se hicieron bien, pero, viste que en los tiempos legales, la gente Proagas estuvo el viernes al mediodía trabajando conjuntamente con el gasista, así que, por suerte, todo salió bien. Sí, y lo bueno es que nadie tiene por qué enojarse por tener que rendir sus actitudes o su trabajo, o dar explicaciones al menos, ¿no? Porque creo que la comunidad las merece. Por lo tanto, muchas veces somos el puente, no me era medio feo, pero somos el puente para informar un poco a la gente, ¿no? Totalmente. Que creo que se merece saber qué es lo que pasa a los papás y a ustedes mismas, ¿no? Sí, yo estaba muy comunicada con los papás porque, digamos que inventé un sistema de comunicación, tenía a los 24 papás referentes de cada salón en un grupo de WhatsApp y yo les iba pasando toda la información de cómo iba la obra, si teníamos que suspender una semana más, dónde se entregaban los módulos, los papás se comunicaban conmigo. Qué bueno porque es una forma bidireccional de comunicación, ¿no? También está la pregunta y la repregunta y te pueden sugerir algunas cosas. Y es como vos dijiste, lo que pasa es que la comunicación da seguridad, ¿no? Y da tranquilidad. Y los papás estaban a derecho de saber qué era lo que estaba pasando con la escuela de sus hijos, así que... Por supuesto. Lo que sí, yo no sé si no voy a tener que cambiar el celular porque ahora... Ahora todos tienen... Pero bueno, yo les agradezco a los papás porque realmente comprendieron la situación de que las dos primeras semanas tuvimos que suspender las clases porque había gente trabajando, estaba el electricista, el gasista con la moladora, había polvillo, bueno, todo lo que implica una obra. Sí, claro, claro. Y los riesgos, no podemos estar trabajando en esas condiciones. Así que bueno, la verdad, el viernes estábamos muy contentas todas las maestras porque fue muy difícil, no es fácil sostener una suspensión de clases. Es muy complejo porque, aparte, más allá del plan de contingencia, ¿no? Uno sabe lo que genera la familia, el hecho de que el nene no pueda venir, los chicos no puedan venir a la escuela. Sí, claro, claro. Por eso nosotros somos parte de esto también. Bien, entonces bueno, a veces uno quiere que las cosas salgan más rápido de lo que deben ser, pero bueno, hay tiempos legales, tiempos administrativos en cuanto a la licitación y el tema del gas, que bueno, es inevitable. Bueno, Karina, gracias por atendernos ahí en tu casa, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y acá a su compañero que él venía y Oscar estuvo presente siempre. Vamos a explicar si algo tiene que es insistente, así que él va, ¿viste? Sí. Bueno, gracias por todo y vamos a, en algún otro momento, vamos a ir a hacer un paseíto virtual con la cámara para mostrar cómo está hoy la escuela, ¿no? Bueno, cuando quieran. Bárbaro, bárbaro. Adiós, gracias. Chao, buen día. Bueno, ahí estábamos con la señora directora de la Escuela 1, Oscar, que gentilmente nos atendió. Y nos vamos, cerramos con esta buena noticia, porque realmente al fin uno puede arrancar la mañana con buena noticia, esta es una buena noticia. Sí, la buena noticia. Bueno, hoy vamos a seguir con buena noticia, seguramente. Epa. Bueno. O no. ¿Para dónde vas? No sé, depende de dónde vayas. Norte, sur, este, oeste. Y trato de imaginarme. No, lo que pasa es que esto es todo relativo, porque mañana no hay clase, mañana hay paro docente. ¿Cómo está? Y son tres días, entonces la buena noticia, hoy arrancan las clases normales y ya mañana hay paro. Es complicado, es complicado. Bueno, pero... Veamos el hoy, Oski. Cada día tiene más en media semana, ¿no? Veamos el hoy, ¿eh? Bien. Nos vemos. Bueno, Oscar, gracias. Adiós. Bueno, ahí estamos con el móvil. No, se despidió, ¿viste? Cerrarnos. Ahí está. Power. Móvil Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con Sanctor Seguros. Bueno, ahí estamos, desde la escuela primaria 1.